Es muy positivo por la continuidad y también porque se vienen manteniendo los números de pedido y la respuesta de la gente de ir a comprar a este espacio que se abre cada primera semana del mes. Bueno, ahora lo estamos haciendo los días miércoles, cambiamos también eso a pedido de la gente y también es positivo porque se ha ido incorporando nuevos productores que eso también es bueno y porque lo ven bien como un espacio en donde los productos se pueden comercializar. ¿Y para el año próximo qué proyectos están pensando para fortalecer esta iniciativa? Una reunión en donde nos vamos a plantear todos los proyectos para el año que viene. Bueno, seguimos con la idea de tener un espacio un poco... Estamos bien, pero queríamos un espacio fijo y bueno, estamos tratando de buscar el presupuesto y también ver cómo encaramos el año que viene. ¿Han manifestado algo los productores, algunas necesidades concretas o ideas que han tenido? Sí, la idea siempre es seguir mejorando en cantidad de productos que se elaboran y cuáles son las comodidades que ellos tienen para ofrecer su servicio. Entonces siempre el lugar de donde se realiza la proveeduría es siempre un tema que se propone de mejorar las condiciones y bueno, la idea final es tener un espacio propio donde se identifique la proveeduría y que esté a disposición de toda la comunidad. Después ahí veríamos en cuántas veces al mes se puede hacer la proveeduría y también estamos pensando en poder incorporar algún productor más. Y también seguir con la parte de capacitación, eso es otra cuestión que estamos trabajando para el año que viene.